Mi linda colonia, mi linda colonia De calle, de tierra, manzana y tomillos Hoy me voy de infancia con mi bicicleta Hoy me meto al río si mamá me deja Hoy no tengo sueño a dormir la siesta Porque hoy es verano y mi barrio está de fiesta Hoy me llevan los recuerdos y fotografías De labios partidos, madrugadas frías De arriba a la escuela, pisando en canchillas Vuelvo a ser un niño en la tierra mía De la barda vendaval, del canal al río Voy en bicicleta pedalando frío Y me siento cerca, aunque ya haya ido Porque soy un árbol de tu raíz y siempre estás conmigo Mi linda colonia 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 Primavera llena de aromas Mi linda colonia Orgullo vivo de mi Patagonia Mi linda colonia De la cordillera, vientos que azotan Mi linda colonia Un amor de lo que no se agota Cerrando los ojos vuelvo los caminos Y el olor es lluvia, me lleva hasta el río Beso hasta mi madre con un remolino Y en sus agotes se vuelvo a ser un niño Siempre estoy de vuelta Porque linda es mi tierra De la barca al vendaval Tira el canal al río Porque eres mi casa Siempre estoy de vuelta Porque estoy Mi linda colonia 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 Mi linda colonia